Como usted lo señala, compañera Yami Rivas, como parte de las medidas de prevención que han tomado las autoridades de salud aquí en la Costa Atlántica y específicamente en la Policlínica Hugo Espadafora Franco, ubicada en el sector de Cocosolo, en el corregimiento de Cristóbal Este, se ha tomado la medida de realizar más de 500 pruebas serológicas al personal asintomático de la Policlínica para prevenir nuevos casos de COVID-19. Desde iniciada la pandemia en nuestro país se han registrado casos de funcionarios de salud que han sido contagiados con COVID-19. Vamos a escuchar declaraciones del director médico de la Policlínica Hugo Espadafora, el doctor Donalo Carmelo, sobre este tema. Sí, por instrucciones de la Dirección General de la Caja de Seguro Social, ya desde hace unas semanas estamos haciéndole pruebas serológicas. No son pruebas totalmente diagnósticas, pero sí nos pueden insinuar de que, cuidado, ¿no? Se está encendiendo una pequeña alarma y posteriormente, pues, corroborar con ya una prueba diagnóstica como es el hisopado. Así que sí, estamos haciéndole a todos y cada uno de los funcionarios que laboran en esta Policlínica, incluyendo el CAIPAR, que es donde están los pacientes renales. Tengo entendido que, inclusive, a la parte de la coordinación, que es la parte administrativa, para que todo y cada uno de los funcionarios sepamos exactamente lo que nos arroja esa prueba. Uno, si estuvimos en contacto o no con la enfermedad, si en algún momento criamos algún tipo de anticuerpos contra esta enfermedad, se nos puede insinuar si probablemente está en alguna fase activa. Entonces, de todas estas combinaciones que nos muestran las inmunoglobulinas, que es lo que detalla esta prueba serológica, podemos nosotros tomar conducta y proceder al hisopado de los colaboradores que nos insinúen un poquito más de que, cuidado, ¿no? Pueden ser asintomáticos y estar padeciendo de fracos. Entonces, eso se está hisopando. Ahora bien, a veces, pues, nos interesa saber mucho cuántas personas están saliendo en un rango de sospecha para que proceden. Te voy a decir, aquí hay casi 460, 480 funcionarios en esta policlínica y si le sumas las otras áreas, pues, por arriba de 600 funcionarios en este pequeño complejo que hay aquí en Cocosolo, de la Caja de Seurocia. Y hasta la fecha yo creo que no hemos subido ni siquiera del 10% de funcionarios que nos estén saliendo sospechosos o que nos insinúen, que nos obliguen a hacer una prueba de hisopado. Así que tampoco es una cantidad así bastante alarmante. Inclusive, vuelvo y recalco, son colaboradores asintomáticos, sin síntomas. Eso es a los que todo lo que es. El que tiene síntomas va al área del sintomático respiratorio y ahí se hisopa directamente. Somos acá los colaboradores asintomáticos. Según el Departamento de Laboratorio de la Policlínica, hubo espadafora 500 colaboradores de esta policlínica se han realizado esta prueba serológica como parte de las medidas de prevención que ha tomado la dirección médica de esta policlínica en la provincia de Colón. Es la información desde la Costa Atlántica. Carlos Araúz, Noticias.